Voy a rendirle homenaje a unos caballos ligeros que son de grandes amigos, todos son cuacos muy buenos Voy a mencionar al cisne, siempre fue de los primeros El cisne fue muy ligero, cuando el caballo vivía pues ganó muchas carreras, hoy lo tengo en mi memoria Ahora está el hijo del cisne, que ya empieza a hacer historia A la cuadra de botellón, también voy a hacer mención Tiene caballos ligeros y de buena condición El campesino y caguamón, dos caballos con honor El mapa es muy ligero, ha ganado en la frontera En Cerralbo y Agualeguas, le ganó a Aguas Ligeras A la peluda y la cobra, que son dos bestias muy buenas Otra cuadra que es famosa, también no voy a olvidar Cuadra de los Elizondos, que se encuentra ya en Terán Tiene caballos de sangre, pa' quien les quiera jugar Los hermanos Elizondos, tienen bestias muy ligeras Nada más el aguacate, ya ganó siete carreras Ganándole a la lupita, y a otras bestias de primera Ya me voy a despedir, del señor Raúl Velázquez También de don Juan Solís, que son amigos cabales También de los Elizondos, que son hombres muy formales ¡Gracias!